Una ciudadana que tenía dos oficios, una de captura fechado 12 de junio del 2019 y otro oficio de conducción del 6 de junio del 2019, fue detenida en un residencial ubicado en Avenida México, por lo que fue trasladada a las autoridades competentes. Nuevamente, residentes de Plaza Valencia reportan inundaciones tras las lluvias de este jueves. Piden a las autoridades intervenir lo antes posible para que no ocurra un colapso. Y culmina la colocación de dos toberías de acero de 24 pulgadas por 6 metros de largo en la calle 2 de Mayo en Burunga, distrito de Arraiján. La calle fue reabierta.